Si hablamos de Jesús ¿Por qué olvidamos tus manos? Oh, si te vas a dormir en algún lugar Duérmete en la falda del Señor Que cuando estás durmiendo y te despierte Sea la voz de Dios que te esté llamando Samuel, 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 Samuel Por eso la humanidad sería libre Si hemos olvidado a Jesús Entonces hablaríamos por hablar Porque para hablar de Él hay que conocerlo de verdad Por eso la humanidad vive en oscuridad Hay que vivir una vida como Jesús vivió Caminando en santidad Cierra el corazón a la mundanalidad Cierra el corazón a la porquería Cierra el corazón a lo que mata el fuego y la opción de Dios en la iglesia Cierra, 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 cierra el corazón a la basura Cierra, 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 c ¡Gracias! 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 Tominando estatidad Teniendo compasión por el mundo Si Él nos dijo sackas mas grandes que lloran Si perdimos, si perdimos, canté Y buscamos su presencia Todos juntos Como un pueblo Capítulo 5 Bendecido sea el Señor Santo Jehová del Cielo Alabado sea Dios Yo le voy a predicar por el tema Confía en su palabra Confía en su palabra Lucas capítulo 5 Verso número 4 en adelante Cuando usted lo tenga Me dice amén Por el tema confía en su palabra Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Cuando terminó de hablar Dijo a Simón Boga mar adentro Y echad vuestras redes Para pescar Respondiendo Simón le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada hemos pescado Mas en tu palabra Echaré la red Y habiéndolo hecho Encerraron gran cantidad De peces Y su red Se rompía Sea bendito Dios En esta hora Dale la mano Que está a tu lado Al frente y atrás Y le confía En su palabra Padre en el nombre De Jesús de Nazaret Dios amado En esta tarde Voy a predicar El poderoso mensaje De tu palabra Y te suplico Que me permitas Predicar esta palabra Con libertad Dame esta palabra Con poder Dame esta palabra Con autoridad Dame esta palabra Con unción Dame la Señor mío Con esa unción De tu espíritu A la cual me tienes Acostumbrado Sea palabra viva Y eficaz Más cortante Que toda espada De los filos Y que mientras yo la predico Espíritu de adoración Y de alabanza Haya en los labios De este pueblo En el día de hoy Padre mío Padre mío Predicaré tu palabra Y lo haré Para gloria y honra De tu nombre En el nombre De Jesús Señor Amén Se pueden sentar Mis amados hermanos Les recuerdo Que los bancos No apagan el fuego Mire a ver Si usted puede Alabar al Señor Sentado en esta tarde Se puede alabar Al Señor Sentado en esta tarde Allá en la parte de atrás Lo pueden alabar sentado Y aquí al frente Lo pueden alabar sentado La iglesia completa Lo puede alabar sentado Seguro que se puede Porque se sentó El cuerpo Pero no la lengua La lengua Se mantiene En actitud De alabanza Y de adoración Ante la presencia Del Señor Santo Dios Cuando el Señor Le dijo a Pedro Denle un aplauso A Cristo Que Él se lo merece Santo Dios Alabado sea el Señor Gloria a Dios Cuando el Señor Le dijo a Simón Boga Mar adentro Y echa Las redes Para pescar Recibió Una respuesta De parte de Simón Yo voy a Esquedriñar Esa respuesta La voy a dividir En dos partes En este mensaje Que no creo que vaya a ser Un mensaje tan largo Para bendición De los que se quieren Ir temprano Santo Dios Él le dijo Maestro Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada Hemos pescado Toda la noche Hemos estado trabajando Y nada Hemos pescado Y yo estaba pensando Que hay ocasiones En la vida Que es así Tú estás esforzándote Por algo Y mientras te esfuerzas Aparenta que nada Alcanzas A veces A veces le dedicas Todo tu esfuerzo A algo en específico Pero no logras ver Los resultados Que tú esperas A veces pasas Mucho tiempo En oración Y estás orando Por diferentes Situaciones Que tienes en tu vida Hay personas Que llevan Tanto tiempo O han pasado O pasaron Tanto tiempo Orando por algo Que llegó el momento En que dijeron Bueno yo llevo Tanto tiempo Orando por esto Y no Veo la respuesta A mis oraciones Que ya no oro más Y abandonan La oración Hay personas Que a veces Se esfuerzan Para tratar De salvar A un familiar Traerlo A los pies De Cristo Pero Al ver Que el familiar No se rinde Al Señor Llega el momento En que se cansan También de esto Y dicen No le hablo más Hay otros Que están metidos En grandes Y profundas Batallas económicas Y a pesar De Lo mucho Que buscan La forma De solucionar Ese problema Económico Que tienen en su vida Su problema No se resuelve Llega el momento En que las personas Se sienten Algunos se sienten Hasta como si estuvieran Abandonados de Dios Aunque Dios Nunca ha abandonado A nadie Algo que nosotros Tenemos que entender Y fíjese Me viene a la mente Ahora Que voy a hablar De esto El estudio Que tuvimos Esta mañana De hecho Le hablaba Una persona Ahorita Sobre eso Lo que es La paciencia En el estudio Que nosotros Tuvimos Esta mañana Algo que nosotros Notamos en Rebeca Y en su hijo Fue la impaciencia No Supieron Esperar A que Dios Cumpliera Lo que Dios Había Prometido Y sin embargo Hablando De las promesas De Dios De ser simple En esperar En el Y debería De ser simple Por una sola Cosa Porque Dios No es hombre Para que mienta Ni hijo De hombre Para que se arrepienta Cuando Dios Promete algo Dios lo va A cumplir Y Dios No necesita Que tu metas La mano Que tu intervengas Lo que el necesita Es que tu confieses En el Y si alguna ayuda Tu le quieres dar A Dios En el asunto Lo único Que tu puedes hacer Es orar Ser fiel a el Vivir tu vida Conforme a su palabra Y esperar A que la voluntad De el Se cumpla En tu vida Hay cosas En esta vida Que nosotros Aunque las quisiéramos Acelerar No las podemos Acelerar Sino que tenemos Que dejar Que la voluntad De Dios Se cumpla Por ejemplo Cuando yo me enamore De esta Hermosa mujer Que me acompaña En este altar Yo deseaba Casarme con ella Pero rápido Y hubo un punto En el cual Pues Habíamos decidido Que si Que nos íbamos A casar pronto Y entonces Ella había tomado Unas decisiones Yo sabía Ella también sabía Que Dios Tenía un ministerio Para nosotros Ya Dios Lo había hablado Ella estaba Estudiando en la universidad Y entonces Ella Tomó una decisión Decidió que iba A Abandonar Sus estudios Para que nos casáramos Se lo informó A sus padres Y sus padres Lo aceptaron Era Era una noticia Que tal vez Cuando ella Se la fuera A dar a ellos Esperábamos que Formaran cierto tipo De revueltas Pero no fue así Ellos lo aceptaron Pero después Hubo otra persona Que la aconsejó A ella La aconsejó A ella Por acá Aparte Tú sabes Esas personas Que tienen Buen corazón Y buen deseo De aconsejar Pero que Dios No los ha llamado A ser consejero Pero que tienen El buen deseo ¿Verdad? Pero que no entienden Que los consejos Cuando tú estás En Cristo Cuando tú estás En Cristo Todo consejo Que se dé Tú tienes que buscar La voluntad de Dios Para el consejo Que tú vas a dar Aquí no se aconseja A lo loco Aquí hay que buscar La voluntad del Señor ¿Ves? Porque cuando tú Aconsejas a lo loco Pues puedes estar Cometiendo un error Y entonces Pues a ella La aconsejaron Le dieron un buen consejo El consejo No era malo Pero el consejo Apartaba Nos apartaba A nosotros De lo que era La voluntad de Dios Para nuestra vida ¿Y cuál era la voluntad De Dios Para nuestra vida? Que nos casáramos ¿Para qué? Para Dios llamarnos El ministerio Que nos iba a dar Pero entonces A ella la aconsejaron Y le dijeron No que siguiera estudiando Que ella tenía Que terminar sus estudios Y entonces Ella Cambió de opinión O sea No cambió de opinión En cuanto a casarse Conmigo Todavía Yo seguía Siendo el joven Que le llamaba La atención Alaba Miren que hermosa Sonrisa Y todavía Esperaba Y en los sueños Yo me veía Voy a usar Esto que está aquí Yo me veía Como si yo estuviera Parado aquí En la plaza pública De mi pueblo Una plaza Redonda ¿Verdad? Entonces Ella Yo la veía Yo la veía Caminando Por la plaza Dando vuelta Dando vuelta Y yo Dios Tiene para nosotros Pero sin ti Yo no puedo Cruzar al otro lado Yo tengo que esperar Ay Dios mío La muchacha Rápido Se pone Romántica Entonces Oh Pero es que Así era Yo le decía A ella Tú estás dando vuelta Y yo estoy esperando Porque Sin ti Tú te acuerdas Mi amor Cuando yo te decía Eso verdad linda Sin ti Yo no puedo Cruzar al otro lado Y a que yo me dediqué Me dediqué A orar Yo no me dediqué A pelear con ella A luchar con ella Eso era un asunto Que estaba fuera De mis manos Y fuera de mi control Era un asunto Que estaba en las manos Del Dios Que nos había llamado Y uno tiene que aprender A esperar Con paciencia En el Señor Dios no necesita Nuestra ayuda Hay cosas En las cuales Lo mejor que hacemos Es orar Y yo me dediqué A orar Entonces Dentro de ese periodo De oración Viene ella Un día Y me dice a mí Que Dios le habló A ella Y si Que te dijo El Señor El Señor El Señor me dijo Que tengo que dejar Los estudios Y casarme Que de verdad Te tengo aquí esperando Y yo le dije ¿Qué vas a hacer? Pues yo voy a dejar Los estudios Ahora en esta ocasión Cuando ella fue Y se lo dijo A sus papás Se le formó Un problema La primera vez No La segunda vez Se le formó Un problema Y yo Tuve también Mi problemita Porque entonces Cuando yo fui a hablar Con el papá De ella Que fui Y me senté En la sala De aquella casa Esperaba que él saliera Que ella le informó Que yo estaba por ahí Para conversar con él El hombre Se levantó Me pasó para el lado Salió para afuera Y me dejó solo En la sala de la casa No quería hablar conmigo Entonces Yo digo ¿Y tu papá? Me dijo Él se fue ¿Pero cómo se va a ir Si yo vengo A hablar con él Para ponerte la sortija? No quiere hablar contigo O sí O pues Llama a tu mamá Y vino la mamá Y yo le dije A mi queridísima Y amadísima Suegra Siéntese Doña Neida Y le hablé Unas palabras Le dije Mire yo soy un hombre cristiano A mí el señor Me transformó Este No estoy acostumbrado A hacer ya las cosas De la forma En la cual Se acostumbran A hacer ya en la calle Yo vine para hablar Con su esposo Su esposo No me quiso atender Su hija y yo Ya somos dos personas adultas De todas formas Mire Yo le voy a poner La sortija A su hija Delante de usted Usted me le dice A su esposo Que ellos y yo Que ellos y yo Tenemos planes Para casarnos Y cuando él Desea hablar conmigo Que me avise Le dije a ella Dame la mano Mi amor Ella me la dio Le puse la sortija Delante de su mamá Y después me puse A esperar A ver lo que pasaba A ver que el papá De ella me llamara ¿Verdad? Pero no me llamaba Hermano Y las cosas De los arreglos De la boda Y todo Se estaban preparando En la casa De ellos Y él no me llamaba Y empezaban a pasar Los días Y nada Y empezaron a pasar Los meses Y nada Y se acercaba El día de la boda Y nada No hablaba conmigo Si hay señor Pero Como un par de semanas Antes de que Ella y yo Nos casáramos Él dijo Que quería hablar Conmigo Y yo fui Y me senté con él Ella estaba presente También En esta ocasión Pues Fíjese Que cosa Si él se hubiera Sentado conmigo La primera vez Él hubiera tenido El sartén Por el mango Y yo hubiera estado Temblando Delante de él Pero como ahora Era al revés Pues el que tenía El sartén Por el mango Era yo Y el que estaba Un poco nervioso Era él Y entonces Yo le dije Bueno Domingo Yo estoy aquí Usted me mandó a buscar Me gustaría saber Que es lo que Quiera hablar conmigo Me dice No es que la otra vez Tú querías hablar conmigo Unas cosas Pero no las hablaste Yo quiero saber Que es lo que Tú querías hablar conmigo Yo le dije Bueno Como usted se dará cuenta En su propia casa Se están preparando Los arreglos de la boda Su hija y yo Nos vamos a casar Nos quedan Este ya Escasamente dos semanas Para casarnos No me hubiera gustado Hacer las cosas así No sé por qué Usted está en contra De que ella y yo Nos casemos ¿Cuál será la razón? Le dije Tal vez será Porque yo Dije Dije esto Por esta razón Que le voy a decir El papá de mi esposa Era un comerciante Y en aquel tiempo Económicamente Estaba Bastante bien Y yo le dije Tal vez será Que usted desea Para su hija Un hombre Que tenga una mejor Posición económica Que la que tengo yo Y cuando Yo le dije así Él dijo No, no, no No, Naldo No te metas Eso en la mente Porque Te voy a decir Una cosa Y entonces me empezó A hablar de la vida De él Y de su esposa Y me dijo Cuando Neida Y yo nos casamos Nosotros empezamos Desde abajo Y me hizo su historia Y me dijo Yo creo que lo más importante Cuando dos personas Se unen en matrimonio Es que se amen Y yo la miré a ella Y le dije Tú me amas Y ella me dijo Si yo te amo Con una mirada Así profunda Como la que me está dando Ahora Y yo devolviéndole La misma mirada Le dije Pues yo también Te amo Y entonces me viré Hacia él Y le dije Como usted verá Ese ingrediente Tan importante Para el matrimonio Que usted considera Ella y yo Lo tenemos Entonces me dijo Él estas palabras Me dijo El bueno Si tú sabes Que hay alguien Que esté en contra Del matrimonio De ustedes dos Y lo estaba diciendo Por él Él era el que estaba En contra Y le voy a decir También la razón Él tenía una razón Para estar en contra Yo había sido Un alcohólico Yo había sido Un adicto A las drogas Él tenía Un colmado Donde él vendía Bebidas alcohólicas Y yo era uno De los clientes De él Y él me había visto A mí Ingeriendo Grandes cantidades De licor Sentado En la misma escalera De allí De al lado De la casa De él Cuando yo estaba En el mundo Y él había visto También muchas personas Que entraban A la iglesia Y después se salían Y él tenía El temor De que algún día Yo me fuera A descarriar Y su hija Fuera a vivir Una vida miserable Y yo Me dijo a él Si tú llegas A saber Que hay alguien Que está en contra Del matrimonio De ustedes dos Después de que tú Te cases con ella Tú con tu comportamiento Lo harás cambiar De opinión Esas fueron Sus palabras Y yo le dije A él Yo entiendo Sus palabras Yo entiendo Porque usted las dice Y le garantizo Que la persona Que está En contra De nuestro matrimonio Con mi comportamiento Va a cambiar De opinión El gesto Es historia El resto Ya es historia Él no tiene Una imagen mía Allí en la sala Porque él sabe Que no se puede Levantar imágenes Pero ese hombre Conmigo no quiere Cuento yo O no Pregúntele Aquí a la joven Que me ha acompañado Ya por unos Treinta y cinco años No quiere Cuenta Porque con el tiempo Él se dio cuenta Pero sabes que Yo tuve que esperar Cuando pasó Esa primera parte De nuestra novela De nuestra historia De amor Yo tuve Que cuando ella decidió Hacer otra cosa Esperar Con paciencia Ese es el asunto En el cual Algunos de nosotros Fallamos En la paciencia Y por no ser pacientes Nos adelantamos A los planes De Dios Para nuestra vida Y dañamos Con nuestra impaciencia Algo Que pudo haber sido Hermoso Que pudo haber sido Bonito Y que pudo haber Sido hecho Bajo La bendición Del Señor Pero nosotros Tenemos que aprender De la palabra La palabra Tiene una enseñanza Para nosotros Y yo quisiera Que nosotros Pudiéramos entenderla A capacidad Muchas veces Las cosas No son como Nosotros queremos Pero lo importante No es que sean Como nosotros queremos Sino que sean Como Dios quiere Muchas veces No llegan En el tiempo nuestro Pero lo importante Es que aunque Las cosas No lleguen En el tiempo Nuestro Estemos seguros De que van a llegar En el tiempo De Dios Porque es exactamente Esa confianza En el Señor La que hace Que usted y yo Nos mantengamos Firmes en Cristo Yo he dicho En diferentes ocasiones Predicando desde este altar Que nosotros Estamos envueltos En una pelea Donde ya se sabe Quien es el que va a ganar Y una vez Predicando aquí Me acuerdo Que diciendo Ese mismo comentario Que acabo de decir Ahora dije Que en el mundo Allá en el mundo En el mundo Cuando ya tú sabes Quien es el que va a ganar Se dice que hay trampa Y dije también Que hay ocasiones Que te meten en el ring A dos poseadores Que uno es más fuerte Que el otro Y a eso Tú le llamas Un abuso Tú dices Eso es Un abuso Pues yo quiero Que usted sepa Que en esta guerra Que a nosotros Nos ha tocado Lidiar Sobre la fuerza De esta tierra Ya se sabe Quien va a ganar Y le voy a decir A usted también Que en el ring De esta pelea De entre los dos Boceadores Hay uno Que es más fuerte Que el otro Y eso es un abuso Santo Dios Santo Dios Mira hermano Si usted confía En Cristo No hay forma En la cual Usted pueda perder ¿Cuánto está entendiendo Lo que yo estoy diciendo? Usted No puede Perder No hay forma En la que usted Pueda perder Si usted Se mantiene En la fe Usted No puede Perder Cuando algo No te sale bien No es que perdiste Es que no era La voluntad De Dios Para ti Estás ganando Cuando algo No es la voluntad De Dios Para tu vida Y Dios No permite Que se dé Tú Estás Ganando Dios Ha impedido Que te salgas Fuera De su voluntad Y cuando Dios Porque a veces Mi amado hermano Todo el mundo Quiere que Dios Le diga que sí A todas las cosas Y dicen Dios no me habla A veces cuando Dios No habla Está hablando Hay ocasiones En las cuales El silencio De Dios Significa un no O por lo menos Si no es un no Significa Estarte quieto No te muevas No hagas nada A mi a veces Hay personas Que entran En la oficina De consejería A pedirme un consejo Y me dicen Estoy orándole a Dios Por esto Y Dios no me habla Hablado todavía ¿Qué hago? Y yo le digo No hagas nada Porque si Dios No ha hablado No hagas nada Quédate quieto Porque Dios habla Dios sabe decir Que sí Dios sabe decir Que no Si Dios Guarda silencio Usted quédese Tranquilo Espere En el silencio De Dios Alabados El Señor En esta hora Santo Jehová Del cielo Pero no hay Forma Por eso Por eso que tú Ves que en la Biblia Todo hombre Que confiaba En el Señor Siempre ganó Nunca perdió Tú te vas A la historia De la Biblia Tú no vas a encontrar Tú no vas a encontrar Un solo hombre De Dios Que haya confiado En él Que haya perdido En la batalla Que tenía por delante A Abraham Se levantaron Diferentes batallas En el camino Pero en todas Ganó ¿Por qué? Porque confiaba En el Señor Y algo bueno Que recalcó Nuestra maestra Esta mañana Era Que Abraham Dios Esperó Para hablarle Hasta que Él levantó El puñal Hasta el último Segundo Hay ocasiones Que Dios Espera Hasta el último Segundo Para hablar A mí Para mí Lo importante No es cuánto Tiempo Espere Dios Sino Que al final Yo sé que va a hablar Y uno tiene que estar Tranquilo Cuando él Levantó el puñal Que estaba a punto De bajarlo Sobre su hijo Ahí fue que Dios le habló Y le dijo Detente Pero Dios Esperó Hasta el último Segundo Dios Va A hablarnos Así sea En el último Segundo Tú lo que tienes Que hacer Es mantenerte En su voluntad Abraham Se mantuvo En la voluntad De Dios Dios le había dicho Vete y ofréceme A tu hijo En sacrificio ¿Qué era lo que Dios iba a hacer? ¿Cómo Dios lo iba a hacer? Él no lo sabía Pero había algo En él Que se llama fe Por eso fue Que cuando él iba Con sus siervos Para allá La Biblia dice Que él Hubo un punto En el camino Donde él le dice A sus siervos Quédense aquí Y espérenos El muchacho Y yo dijo Él Iremos Adoraremos Y volveremos Él no dijo Volveré Él dijo Volveremos Y él dijo Volveremos Porque en Isaac Mi amado hermano Se le había dado Una promesa A él Y él confiaba En que Dios Iba a cumplir La promesa Que Dios Le había hablado Por eso es que La Biblia dice En el libro De los hebreos Que él Recibió En sentido Figurado Recibió A su hijo De entre los muertos Porque aunque No lo mató Con el puñal En su mente Ya casi Lo veía muerto Hermano Y para Abraham Fue como si Se lo hubieran Devuelto De la misma muerte Cuando aquel Dios del cielo Le habló Y le dijo Detente Detente Tu mano El asunto Era que Él había hablado En fe Y él había dicho El muchacho Y lo iremos Adoraremos Y volveremos Él no dijo Volvere Él dijo Volveremos El muchacho Viene conmigo Para atrás Y cuando Él bajó De allí El muchacho Iba con él Pero él Tuvo que esperar Hasta el último Segundo Para que la voluntad De Dios Se cumpliera En su vida La obediencia De él Al Señor Es la que Le dio la victoria Y será Nuestra obediencia A Cristo Y a su palabra La que nos va a dar La victoria También A todos Y a cada uno De nosotros Simón Había estado Toda la noche Pescando Toda la noche Tenía que estar Cansado Yo hermano Y cuando Cristo llegó Al lago De Nazaret La Biblia Dice que Se agolpaba El gentío Para oír La palabra De Dios Eran demasiado Y vio Cristo Que habían Dos barcas Que estaban Cerca de la orilla Y los pescadores Habían Descendido De la barca Y estaban Lavando Las redes No estaban Sacando Peces De las redes Porque no Pescaron Las estaban Lavando Entonces Cristo Le habla A Simón Que había Estado Toda La noche Pescando Y no había Pescado Nada Y Cristo Le dice A aquel hombre Que lo más seguro Está loco Por terminar De lavar Las redes Para irse Para la casa A dormir Cristo Le dice Tú puedes Apartar La barca Un poco De la orilla Para yo Hablarle A esta multitud Desde tu barca Y Simón Simón lo hizo Simón apartó La barca Un poquito De la orilla Cristo Se Se montó En la barca Y desde allí Él Enseñaba A toda Aquella multitud Fíjese bien En medio Del cansancio Que Simón Tenía Cristo Le hizo Una petición Él estaba Tal vez Deseoso De terminar Irse a la casa Pero Cristo Le pide a él Quédate Un poquito Más Y permíteme Usar tu barca A su nombre Hay ocasiones En las cuales Nosotros estamos Deseosos De terminar Y Cristo Nos pide Un poquito Más A veces Tú estás Deseoso De terminar De orar Y Cristo Te dice Ahora Un poco Más Estás Deseoso De salir De la iglesia Y Cristo Te dice ¿Sabes qué? Voy a extender Un culto Quédate aquí Adorando Un poco Más Alabado a Dios En esta hora Aleluya A veces Tú dices No tengo Mucho Dinero Lo único Que voy a dar Es el diezmo Y lo voy a dar Porque la Biblia Dice que lo tengo Que dar Si no Ni lo daba Pero cuando Vas a dar El diezmo El Señor Te dice Echa un poco Más Y tú dices Pero cómo Voy a echar Un poco Más Si es que Yo necesito El resto Yo necesito Hasta el diezmo Me estoy echando Me lo digo yo Me está pidiendo Que eche un poco Más Si yo necesito Hasta el diezmo Mira lo que estoy Poniendo en el sobre También lo necesito Pero Cristo dice Echa un poco Más Hay veces Que Cristo te pide Dame un poco Más A veces Tú llegas Cansado Al culto Hay ocasiones Que uno Llega cansado A la iglesia Que llegue Cansado Uno Dos personas No se nota Mucho Pero cuando Casi llegan Cansados Todos los hermanos A veces Hay cultos Que a veces Yo he visto Como pastor Que cuando salimos De aquí Vamos en el carro La pastora Y yo hablando Y decimos Hoy los hermanos Se veían cansados No decimos Hoy fulano Se veía cansado No Los hermanos La iglesia en general Se veían agotados Cansados Y tú sabes Cuando tú estás cansado Hiciste el esfuerzo De venir a la iglesia Y entonces En medio del culto Hay una persona Que está dirigiendo El devocional Y quiere tener Un devocional Que suba La presencia De Dios Y el cansancio Tuyo No te deja Adorar al Señor Pero el que está Ahí al frente Adorando a Dios Si ese día Te tocó una diana Que esa Aunque esté cansada Ella no se ginde ¿Ah? Y sigue metiendo Presión En la alabanza Alabados a Dios En esta hora Y tú estás allá Sentado Que tú lo que quieres Es sentarte Aleluya Y ella lo que quiere Que te quede de pie Alabando y glorificando A Dios Hay veces que tú llegas Así a la iglesia Y ves que tú no llegas A la iglesia Con el deseo De estar gritando Tanto Ni de estar cantando Tanto Ni de estar aplaudiendo Tanto ¿No te ha pasado? Seamos sinceros A ver si llegamos Así a la iglesia ¿Ah? Pero sin embargo Cristo te pide Un poco más Aleluya Y tú dices Ay no Yo no tengo tanto deseo De lavar Y Cristo te dice Lávame un poco más Yo no tengo tanto deseo De cantar Y Cristo te dice Cántame más Y yo no tengo deseo De gritar Y Cristo te dice Grita más Hay quienes Hay quienes lo obedecen Hay quienes no lo obedecen El que no lo obedece Se queda metido ahí En el haciendo Ahí Todo hecho una porquería Cansado Dormido ¿Hay algunos Que se tiran para atrás? Se quedan hasta Con la boca abierta Que si entra una mosca Por ejemplo ¡Santo Dios! Esos cuando salen Del culto Salen más cansados De los que entraron Salen con el cuerpo Como tú he hecho Una porquería Pero hay otros Que no hacen eso Hay otros Que Cristo le pide Un poco más Y ellos le dan a Cristo Lo que Cristo le está pidiendo La alabanza Que Cristo le está pidiendo El cántico Que Cristo le está pidiendo La adoración Que Cristo les está pidiendo Y cuando salen del culto Tú los oyes Que van hablando Y van diciendo Oye Cuando yo llegué Cuando yo llegué Llegué cansado Llegué sin fuerza No tenía deseo de adorar Pero me envolví en el culto Y la bendición de Dios Me dio nuevas fuerzas Alabado sea El Señor en esta hora Y entran arrastrando los pies Y salen como eléctricos De la iglesia Hay veces que Dios pide Un poquito más Y sabes que Cuando Dios te pide Un poquito más Él no te va a dejar Sin recompensa Y a Pedro Le pidió Un poquito más Cristo sabía Cristo sabía Que el hombre estaba cansado Cristo sabía Que el hombre había estado Pescando toda la noche Y Cristo Con todo y eso Le dijo Permíteme usar tu barca Échale un poquito Fuera de la orilla Para yo hablarle Al pueblo Y sabes que Cuando tú haces Lo que Dios quiere Que tú hagas El Señor No te va a dejar Sin recompensa Dios recompensa A los que lo obedecen ¿Cuánto me están oyendo? Dale la mano Que está a tu lado Y dile Dios tiene recompensa Para el que lo obedece Dios no se queda Con nada de nadie La Biblia dice La Biblia dice Que Él le multiplica Las fuerzas A un que está cansado Y Él recompensa El que lo obedece Y Pedro lo obedeció Pedro tal vez En su mente Dijo Tan cansado Que estoy La Biblia no lo dice Pero Pudo haber pasado Por su pensamiento Yo que estaba pensando Irme a dormir Pero está bien Déjame darle a este Lo que pide Total Le voy a prestar Mi barca Pero Él no sabía Lo que le esperaba Después de eso Él no sabía Que el Señor Al que le pone Algo en sus manos Cuando se lo devuelve Para atrás Se lo devuelve Multiplicado Que Dios sabe Bendecir aquello Que tú pones En las manos de Él Tú pones en las manos Del Señor Tu dinero Él te lo bendice Tú pones en las manos Del Señor Tus talentos Él te bendice Tú pones en las manos Del Señor Tu tiempo Él te bendice Alabados a Dios En esta hora Él bendice Aquello que nosotros Ponemos en las manos De Él Y Pedro le puso En la mano Su barca Y cuando Él Terminó de hablar Le dice a Simón Boga mar adentro Y echad vuestras redes Para pescar O sea Ahora resulta ser Que Simón Estuvo todo ese tiempo Esperando a ella Que Él terminara Para volver a echar La barca para la orilla Y por fin Poder ir para la casa A dormir Porque lleva toda la noche Sin dormir Y lo que no sabemos Aquí es cuánto tiempo Cristo habló Porque la Biblia No lo dice Ustedes saben Cuánto hablo yo Pero Lo que no sabemos Es cuánto tiempo Cristo habló Cuando Cristo terminó Que el hombre A lo mejor Está en su mente Diciendo Wow por fin Ay me voy a poder Ir a acostar A dormir Cristo le dice Ahora Toma la barca Boga mar adentro Y echa la red Pero había pasado algo Que parece que Mientras Cristo Hablaba la palabra El corazón El corazón de Pedro Se comenzó a llenar De fe El corazón de Pedro Comenzó a ser Estremecido Por la palabra Que Cristo le hablaba A aquella multitud Pedro Pedro comenzó a ver Pero hasta este hombre Que yo tengo Sentado en mi barca No es cualquier cosa Cuánto Cuánto la van a Dios En esta hora Cuánto pueden entender Que aquel que está En la barca De ustedes No es cualquier cosa Cuánto pueden decir Yo tengo a Cristo En mi vida Y cuánto pueden entender Que si tú tienes A Cristo En tu vida El Cristo Que tú tienes En tu vida No es Cualquier Cosa Tú tienes En tu vida El Rey de Reyes Y el Señor De señores Al poderoso En batalla Al que todo Lo puede hacer Se puede levantar El enemigo Como un río Dice la Biblia Pero el ángel De Jehová Levanta la bandera Y cuando es La voluntad de Dios Algo para tu vida Satanás se levanta Con todo lo que tiene Tú puedes esperar Batalla Tú puedes esperar Lucha Mira Era de Dios Que yo y yo Nos casáramos Pero el mismo Día de la boda Por poco Nos dejamos ¿Te acuerdas nena? Ay Dios mío Yo no quiero Ni acuerdarme De eso Pero mire ustedes Lo que son las cosas Los ataques Del diablo El mismo día De la boda Se levantó Un conflicto Entre ella y yo Y por poco Nos dejamos ese día Por poco Nos dejamos Pero Al final Como dos personas Que se aman Resolvimos el conflicto Y deseamos Y entonces decidimos Que esto va para adelante Y nos casamos Y entonces Nos montaron allá En aquel carro Que venía tocando Bocina Todo lo que da Desde Ponce Con esa fila de carros Atrás que fue De nuestra boda Hasta Santa Isabel Y cuando van por ahí Por Santa Isabel Tocando bocina El carro en el que veníamos Cogió fuego Porque cuando el diablo Se levanta Se levanta Y entonces Nos tuvieron que bajar A los dos Del carro Para montarnos En otro Porque se cogió fuego Ay Jehová Del cielo ¿Ah? Como Usted Yo por eso Es que yo a veces Digo Que Satanás Hay veces Como que Como que se huele Las cosas Y parece que acá Como que Satanás Hacía Y decía Si yo los dejo Que se casen Si esta gente se une Van a ser de bendición Para mucha gente Esto yo lo tengo Que romper Y después que nos casamos Pues los tengo que quemar Pero nos sacaron De allí Alabado Se dice En esta hora Y por 35 años El que está siendo Quemado Es él Alabado Se dice En el día de hoy Fuego Le estamos metiendo En el nombre De Jesús Fuego Santo Se va del cielo Anda Chalam Aquí Asai Ustedes saben Los palos Que hemos repartido Hemos cogido También Porque Satanás No se queda dado Nos Satanás Pega Pero nosotros No nos quedamos Dados tampoco Nosotros pegamos Para atrás Y cuando pegamos Pegamos Bajo la unción Del Espíritu Santo Eso es un abuso Ese golpe Es más fuerte Alaba Oh gloria A Dios En esta hora Ese golpe Es más fuerte Alabado Se dijo En esta hora Y en una ocasión Yo predicaba En un lugar Y estaba hablando Del diablo Y de los demonios Y le estaba tirando Con todas las ganas Que yo le tiro Al diablo Cuando hablo de él Que le tiro Sin amor Y sin misericordia Y después Cuando terminó El culto Vino una hermanita A aconsejarme Y me dice No hable así Del diablo No hable así Por eso Usted Por eso es que Usted siempre Tiene al diablo Molesto con usted Y le dice Mira hermanita Escúcheme No me esté dando Consejo a mí Dígale al diablo Que me deje quieto Que el que está molesto Con él Soy yo Que me deje tranquilo Él a mí No soy yo El que lo tengo Que dejar tranquilo A él No lo suave No habla así Del diablo Que no habla así Del diablo Señor que prenda Eso es lo que Él quiere Que no hablemos De él Él no quiere Que la iglesia sepa Que él es un mentiroso Padre de toda mentira Mentiroso desde el principio Que es un derrotado Que Cristo lo venció En la cruz del Calvario Que ya Cristo Aleluya De lo derrotó Cuando Cristo se levantó Entre la muerte Cristo lo derrotó Y que la Biblia dice Que te dio a ti Povería autoridad Contra toda hueste Y contra toda potestad De él Aleluya Y que nada Te dañará Nada Lo dice la Biblia O no lo dice Lo dice o no lo dice Lo dice o no lo dice Entonces si la Biblia Lo dice Tú puedes ganarle Al diablo Tú puedes vencer A Satanás Tú puedes ir adelante Se puede O no se puede Se puede O no se puede Se puede O no se puede Seguro que se puede Porque el Cristo El que tú le sirves Nunca Ha perdido Una batalla ¡Sí! Lo que pasa es que Uno tiene que estar pendiente De la palabra Y cuando uno habla Uno tiene que hablar En confianza A esa palabra Y Pedro Había escuchado La palabra Y cuando Cristo le dijo Boga mal adentro Y echen sus redes Para pescar Él le dijo Toda la noche Hemos estado Pescando Y no hemos Pescado Nada Nada Pero en tu palabra Yo voy a echar la red ¿En qué palabra? En la palabra Que ya le había oído A Cristo hablar Yo no sé Yo no sé Que fue lo que Cristo Predicó ahí ese día Pero sea lo que fuera Que él predicó Le aumentó la fe A aquel hombre Alabados a Dios En esta hora El hombre dijo Yo pesqué toda la noche Y yo no he dejado nada Pero lo que yo he oído Que salió por tu boca La palabra Que ha salido de ti El mensaje El mensaje que tú has hablado Hoy Es tan y tan poderoso Que en tu palabra Yo voy a volver a echar esta red Oh gloria a Dios En esta hora Gloria a Dios El Señor te dice En esta tarde Confía en mi palabra Y echa la red Confía en mi palabra Y echa la red Y yo te lo digo Desde este altar En esta tarde Confía en su palabra Y echa la red Échala Cristo quiere que tú eches la red Y quiere que la eches En su palabra La va a usar el Señor Para siempre En esta hora Y él nos ha estado Enviando palabra En todos estos días Cuando dicen Amen a eso Mira por aquí Han pasado una serie De predicadores Hombres de Dios Comprobados Hombres de Dios Con un testimonio fiel E íntegro Tremendos mensajeros De la palabra Pero también Hombres de testimonio Hombres fieles al Señor Comprobados por los años Que llevan en el ministerio Hasta el día de hoy Dios los guarde De este día en adelante Para que se mantengan así Pero hombres de Dios Y se han parado En este altar Y han estado hablando De que el tiempo Nuestro ha llegado Que las promesas Que Dios por tantos años Nos ha hablado Ha llegado la hora En que las va a cumplir Que viene una lluvia grande Que la bendición Que hay para nuestra vida Es una bendición grande Dios nos está Mandando palabras Nos está diciendo Que no tengamos temor Nos está diciendo Que con Él Todo se puede Pero sabe algo Mi amado hermano Aquí lo importante Aparte de la palabra Que nosotros Recibimos de Él Es que es Lo que nosotros Vamos a hacer Con esa palabra Hay quien se la mete En el bolsillo Y no dice nada Hay quien sale de la iglesia Y deja la palabra En el templo Pero esta palabra No es ni para meterla En el bolsillo Aleluya Y dejarla guardada ahí Ni para dejarla En la iglesia Esta palabra Es para llevarla En la mente En el corazón Y en la boca Y cuando Cristo diga Esto es lo que yo quiero Que tú hagas ahora Nosotros decirle Hace años Que estoy tratando De hacerlo Y no he podido Hacer nada Pero en tu palabra Echaré la red Santo Dios Señor mira Yo tengo necesidades económicas Pero tú me pides a mí Que yo diezme Y que yo ofrende En tu palabra Yo voy a echar esas retas Mire En este país Muchas personas Están pasando Por muchas situaciones Económicas Difíciles Muchas Y yo no escapo A esas situaciones Tampoco Yo Yo también tengo Mis problemas económicos No los hablo Desde este altar Porque como Tantas veces Le he dicho a mi esposa Yo no hablo Mis situaciones Desde el altar Porque yo no quiero Que nadie En la iglesia Jamás Piense Que yo hablo Algo Tratando de sacar Algo a cambio Pero hay un testimonio Que yo si necesito Dar Desde este altar Yo tengo un problema Con el asunto De mi casa De si la voy a perder O no la voy a perder Y entonces La casa Ya está Se está iniciando Un forklosulo En la casa nuestra ¿Qué pasa? Pasa que en estos días Yo le hice una llamada Al banco Esta es la parte Que yo quiero que ustedes Escuchen Yo quiero que ustedes Vean como es el diablo Escuchen esto Yo llamo al banco El banco Me pide todos mis ingresos Me pide todas mis salidas Y yo le doy Todas mis salidas Entre las salidas Que le doy Le doy Los diezmos Que le doy A la congregación Y algunas ofrendas Que también doy Aparte de los diezmos Entonces Ella me dice Espera un momentito Que voy a hacer números Para tratar de hacer Lo que le llaman ellos Es un modification law Hace los números Regresa para atrás Me dice Mire pastor Conforme a los números Que yo tengo aquí El modification law No se le puede dar Porque sus salidas Están por encima De su ingreso Y entonces Necesitamos que usted Tenga un poco más De ingreso Pero yo identifique Algo aquí Que si usted Está de acuerdo Conmigo Le damos el modification law Y yo le dije Pues claro que si Dígame que Y me dice Usted Me dice ella Usted deja de darle A la iglesia Las donaciones Que usted le da Y puede coger El modification law Porque con el dinero Que usted le da A la iglesia Usted tiene El income Que necesitamos Para hacerle a usted El modification law Y yo le digo A ella ¿Cómo fue? Y ella me lo volvió A repetir Me dijo Bueno Según los números Si usted deja De darle A la iglesia Mensualmente Lo que usted Le da A la iglesia Mensualmente Usted salva Su casa Y yo le dije No pero ¿Sabe qué? Lo que yo le doy A la iglesia Mensualmente Eso no se Puede tomar En consideración Eso yo no voy A dejar de darlo Me dice ella Ni para salvar Su casa Y yo le digo No Ni aún para eso ¿Por qué? Digo porque Esa es mi responsabilidad Como cristiano Porque es algo Que la Biblia Me dice que lo haga Y además Porque en la iglesia En la que yo pastoreo Todos los miembros De la iglesia Dije todo ¿Verdad? Aunque no todos Cumplen con eso Pero yo dije Yo no dije Que todos cumplían Porque si hubiera dicho Que todos cumplían Yo hubiera estado mintiendo Yo dije En la iglesia En la que yo pastoreo Todos los miembros De nuestra iglesia Tienen la responsabilidad De dar sus diezmos Y sus ofrendas A la iglesia Y si yo soy El pastor de la iglesia Le dije a ella Yo tengo que enseñar A la iglesia Con mi ejemplo Yo no voy a dejar De hacer eso Entonces ella me dice Bueno pues entonces Le aconsejamos Que venda la casa No la voy a vender Me dice ella Pues entonces Usted puede Este Entregarnos la casa A nosotros Para atrás Y nosotros La vendemos Tampoco se la voy a dar Y me dice ¿Y qué piensa hacer? Dije No sé Seguir peleando Por mi casa Y esperar Entonces Ella insistió Por una tercera ocasión Y me dice Pero fíjense Perdone que le insista Pastor Yo los respeto Yo respeto Lo que ustedes creen Y hay que respetar Todas esas cuestiones Que son de religión Y de iglesia Y hay que respetarlas Pero Yo no entiendo Si usted Deja de dar La donación Se resolvió El problema Y yo le dije No, no, no El problema sigue Porque Yo no voy a dejar De dar la donación Le dije No se preocupe por esto Mire Vamos a dejarlo ahí Yo voy a seguir orando Yo voy a seguir buscando Otra forma Veremos a ver lo que pasa Entonces al final Ella me dice Bueno Mándeme copia De la De los De lo que usted cobra En su trabajo En la iglesia Mándeme copia También Una carta Del House Salón Que le dan Y Si acaso Tiene algo más Para enviar Envíelo Entonces yo le dije A ella Bueno pues yo le voy a enviar Los paystores Le voy a enviar Eso que usted me está pidiendo Le voy a enviar La copia mía De los tases Del año pasado Porque los de este año Todavía no se han hecho Y Y veremos a ver Y ella dice Pues está bien Mándemelo a este número Yo se lo voy a mandar Y lo único que le pido a ustedes Yo no le pido a ustedes Ni un centavo Yo lo único que le pido a ustedes Es que ustedes joren Más nada Pero esta es la enseñanza La moraleja de esto es Que mire usted Como es el diablo Resulta ser Que de todas las salidas Que yo le di a ella Que yo tengo En la única que me pidió Que cortara Fueron los diezmos Y las ofrendas O sea Porque no me dijo Venda el carro Porque todavía Yo estoy pagando mi carro Es verdad que ya me falta Poco para saldarlo Pero todavía Lo estoy pagando Ya Con unos cuantos pagos Queda saldo Pero ella no me dijo Venda el carro Ella no me dijo a mi Este De lo que usted Apuntó ahí Que gastan en calefacción Y en electricidad Apague las luces De la casa Y no se dé calefacción Y con eso Puede ser el que cubra No Al diablo Lo que le interesaba Era que yo dejara Diez mal Que cosa Que cosa De la misma forma Que también Le interesaba Que Daniel Dejara de orar Cuando tiró El edicto De los treinta días Que no ore Pero sabe Pero sabe que Esta señora Que está aquí Que por la gracia De Dios De mi esposa Y yo Hemos pasado Juntos Un montón De batallas Un montón Un montón De lucha Y un montón De cosas Y ya Él y yo Hemos conversado Y hemos llegado A la conclusión Porque nosotros Tenemos casa En Puerto Rico Que si llegamos A perder esa casa No nos vamos Para Puerto Rico Nos quedamos aquí Nos quedamos con esta iglesia Porque esta es la iglesia Que amamos Y si Dios permite Que pierda esa casa Porque me va a dar Otro lugar Donde vivir A mi eso No me perturbe Nada Porque mi vida Está puesta En las manos De Dios Anda Y yo le creo A él Y yo creo Que si Que pueden haber Momentos En la vida De una persona Que Dios permite Que lo pierda Todo Porque lo permitió En la vida De Job Job Lo perdió Todo Y quedó En el polvo De la tierra Pero en el polvo De la tierra Él dijo Jehová Dios Y Jehová Quitó Sea El nombre Jehová Bendito Y después Dijo Y aunque Me mate En él Esperaré Sea Señor Y Dios Le devolvió Mucho Más allá De lo que El diablo Le había quitado Así que Cuando a mi Me tiraron Eso Yo dije En esa No voy a caer Te equivocaste Conmigo No sé Ni por qué Trató Yo considero Una falta De respeto Que él Hubiera Tratado Porque A estas Alturas Se supone Que ya Él me Conozca Y él Él sepa Que yo Esa No se La iba A aceptar Pero Él se Niega A aceptar La vida Que uno Vive Ante la Presencia De Dios Las convicciones Que uno Tiene Él está Diciendo Ya Ahora que Está a punto De perder En la casa Ahora si Voy a hacer Que no Diezme Te quedaste Con las ganas Diablo Te quedaste Con las ganas A su nombre Y sabe Por qué Te quedaste Con las ganas Diablo Porque Él Me ha Dicho A mí Trae Tus Ofrendas Y tus Diezmos Al Al Poli Que yo Voy a abrir Las ventanas De los cielos Y derramaré Bendición Hasta que Sobreabunde Y escúchame Diablo Yo creo En esa palabra Y en esa palabra Echaré La red Alabado sea Dios en esta hora A su nombre Mira Cuando tú Oras Estás echando La red Por eso es que Al diablo Le interesa Que tú no Ores Cuando tú Ayunas Estás echando La red Por eso es que Al diablo Le interesa Que tú no Ayunes Cuando tú Vienes a la iglesia No importa El problema Que tú tengas Tú estás echando La red Pero cuando Satanás Se levanta Contra ti Quiere que tú Te quedes En la casa El diablo Te dice No vayas A la iglesia Quédate aquí La gente Se va a dar cuenta Que estás en prueba Que estás en batalla Que estás en problema Dile al diablo ¿Sabes qué diablo? Yo voy para la iglesia Porque la Biblia Dice Mirad cuán bueno Y cuán delicioso es Habitar los hermanos Juntos en armonía Porque allí envía Jehová Bendición en vida eterna Y yo en su palabra Voy a echar mi red Alabado sea Dios En esta hora A su nombre Pedro le prestó Su barca A Cristo Y Cristo Se la devolvió Llena de peces La Biblia Dice En tu palabra Echaré la red Y habiéndolo hecho Encerraron Gran cantidad De peces Y su red Se rompía Alaba Santo Dios ¿Ah? Él se la prestó Al Señor Para que la usara Para dar un estudio De la palabra Y después El Señor Le dijo Que ahora Yo no te voy a devolver Esta barca vacía Vamos a dar una vueltita Por ahí Vete Bógamela adentro Vamos para allá adentro Vamos para allá Y echa la red Alabado sea Dios Que ahora 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 yo te voy a demostrar Tú me prestaste Tu barquita Y yo te lo voy a devolver Con crece Y allá se fue mal adentro Y le dije Tira la red aquí Tírala Mire mi amado hermano La red se le dio No de peces Que se le rompía Y Cristo le dijo Ahí está Eso es lo que yo hago Con aquellos Que me obedecen Oh gloria a Dios En esta hora Echa tu red Echa tu red En las aguas Echa tu red Cuando tú oras Tú estás echando la red Ponte a orar Ponte a orar Caballeros ¿Están orando todavía? ¡Sí! Esa vez fue más fuerte Del que yo Menos fuerte Del que yo acostumbro Parece que hay dos o tres Que dejaron de orar ya Los que dejaron de orar Pónganse a orar Los que ya se están alejando Un poco De la bendición Del campamento No se alejen De esa bendición Manténganse En la palabra Que recibieron Manténganse En lo que Dios Hizo con ustedes Végan al cuarto Echen la red En el cuarto Pónganse A aclamar a Dios La Biblia lo dice Vuelve y te lo repito Caballero Dama Joven De esta congregación Vete al cuarto Cierra la puerta Clama a tu padre En secreto Y tu padre Que te oye En los secretos Te va a recompensar En público Eso es lo que dice La Biblia Eso es lo que tú Tienes que creer Tú clamas en secreto Dios te va a dar Tu recompensa Vete al cuarto Y echa la red Alabado sea Dios En esta hora A su nombre Yo estoy Deseoso ya De que se termine El año Estoy deseoso De que llegue El 31 Porque de enero Para allá Estoy dejando Unos meses Libres ahí Porque después Que despida El año Me voy a encerrar Con el señor En un retiro A echar la red Y estoy loco Estoy desesperado Porque La otra vez Tenía muchos compromisos Pero esta vez Mira me llamaron De Puerto Rico Que quieren una campaña En Puerto Rico Ahora allá Con un grupo De iglesias allá Pero la quieren Para enero No puedo En enero Voy a estar echando La reta Y en Perú Quieren que la actividad Sea en febrero No puedo Porque no sé Si para febrero Ya el señor Me habrá sacado Del cuarto Yo quiero tener Esos dos meses Libres Porque yo quiero Estar en el cuarto Todo el tiempo Que Dios quiera Que yo esté Y no quiero nada Que me esté agitando En el cuarto Así que enero y febrero Samuel David Le dice a los hermanos De Perú Que para febrero No se puede En enero y febrero Los quiero libres Porque yo he aprendido En mi vida cristiana Que esto se pelea así Hay que orar Y hay que ayunar Y creerle a la palabra Y seguir siéndole Fiel a Dios En la responsabilidad Es tuyo Como cristiano Tienes que seguir Viniendo a la iglesia Tienes que seguir Obrando A favor de la iglesia Y tienes que actuar En fe Creyendo que aquel Al que tú le sirves Te va a dar la victoria ¿Cuántos lo creen Que Dios le va a dar la victoria? El tema del mensaje Dice Confía en su palabra Y ese es el llamado De Dios a nosotros En esta tarde Un llamado de confianza De no perder Nuestra seguridad ¿Sabe qué? Yo Le doy gracias a Dios Porque Yo no soy un hombre perfecto Pero Le doy gracias a Dios Por una cosa He aprendido A confiar en Él Y en mis imperfecciones Yo he aprendido Lo que significa Esperar en Jehová Le doy gracias a Dios Porque me entregó Esta Sierva del Señor Que está aquí Porque ella Tampoco es perfecta O sea Esto es un matrimonio Entre dos imperfectos ¿Verdad? Por ahí hay personas Que andan buscando El hombre perfecto La mujer perfecta Nunca se van a casar Nunca se van a casar Pero Aquí habemos Dos imperfectos Pero esta señora Con todas las imperfecciones Que ella pueda tener Me ha demostrado Ser una mujer De oración De ayuno Y una mujer Que ha aprendido A creer A la palabra Del Señor Y que en los momentos Más difíciles Cuando a veces Parece que nuestra fe Va a flaquear Yo de momento Vengo donde ella Y le digo Yo necesito que me ayudes A orar en esto Esto La Biblia dice Que cuando dos personas Se unen para aclamar Cuanto pidan Le será hecho Por favor Cuando tú ores Ora por esto Y cuando yo le digo A ella Cuando tú ores Ora por esto Yo estoy Cien por ciento Seguro Que sus oraciones A mi me van a apoyar Oh gloria a Dios En esta hora Y eso es lo que La gente Tiene que aprender En el hogar Y en los matrimonios Yo le he dicho Un montón de veces Aquí a los matrimonios De esta iglesia Cuando uno se casa No se casa Para estar peleando No se casa Para estar discutiendo Se casa Para ser feliz Dios quiere Que tú seas feliz En tu matrimonio Nadie es feliz Peleando todos los días Nadie es feliz Discutiendo todos los días Nadie es feliz Caminando Con una cara larga En la casa Todo el día Todos los días Todo el día Todos los días Todo el día Todos los días La mujer La mujer pa' un lado Con la cara larga Y el hombre De ella pa' acá Con la cara larga también Oígame ¿Qué es eso? Y Satanás Riendose de ello Mira Usted tiene problemas En su matrimonio Yo le invito A echar la red Oh mi alma Alaba y glorifica a Dios Santo Dios Ningún problema Del matrimonio Se va a resolver Peleando Ni discutiendo Dejen de esa niñería Se acabaron Las alabanzas Silencio total En la iglesia Se acabaron Las alabanzas ¿Ah? Gente adulta ya Con comportamiento De niño 30 años 40 años 50 años A veces ya Están unos viejos Ya Y hablando Hasta de dejarse Sí A veces están así Con las arrugas Ya Que le guindan Y hablando Hasta de dejarse Viejos ya Yo te voy a dejarme Buscar otra ¿Tú te crees Que con esa arrugadera Que tienes encima Se te va a ser fácil Conseguir otra Chico De verdad Gente está cumpliendo Ese texto que dice Que aunque el cuerpo Este débil El espíritu está presto Bendito sea Dios Esa es tontería Porque no se ponen De acuerdo Y se hablan El uno al otro No se gritan El uno al otro Háblense Déjense de estar Gritando Los que se gritan Esto es Amor 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 De nuevo Amor 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 Una vez más Amor 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 Ah Ja ja Eso Tiene que ser Amor 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 Y ya tienen que hablarse Y yo no sé Eso es tan Una vida tan agria Así Ay Dios mío Se supone Que cuando el hombre Está medio agrio Usted que es la esposa Sea su azúcar Bueno como la azúcar Engorda por lo menos Que sea la miel Y cuando la esposa Está así Que a ella también A veces se le pegan Esas cositas Mucho más Cuando ya van entrando En edad Y le llegan Esas cosas Que le llegan A las mujeres Que entran en edad Y empiezan a cambiarle Diferentes cosas En el cuerpo Y se ponen Que la quieren coger Con cualquiera Pues entonces Se supone usted Mi amado caballero Que usted sea La miel de ella Ah Hablen Conversen No peleen Conversen Pónganse de acuerdo Para orar Desen un abrazo Bésense Desen cariño Ah Es imposible Que los dos personajes Estén besando Estén peleando A menos que A menos que no sea Que cuando se besen Se muerdan Ahí Hasta que se saquen Sangre Que Que la mujer Diga Que la mujer Diga Lo voy a dejar Que me bese Y cuando venga A besar Ahí me la voy A desquitar Yo Santo Dios Ah Mira hermano En este tiempo Difícil Que estamos viviendo Donde hay tantos Conflictos Tantas batallas Tantas guerras Tantas luchas Donde Satanás Le está haciendo La vida tan difícil A tanta gente Para que usted Se le va a hacer Más difícil todavía A usted mismo Con su actitud O sea Aparte de todo Lo que el diablo Nos tira encima A veces nosotros Ayudamos al enemigo Porque también nosotros Provocamos Actitudes En nosotros Que hacen Que el trabajo Del diablo Sea más fácil Pero yo le dije A ustedes Al comienzo De este mensaje Y debe de ser así Yo le dije A ustedes Que esta es una pelea Que ya Está ganada ¿Cuántos me están Escuchando? No hay forma En la que tú Puedas perder La única forma Que tú puedas perder Esta pelea Es que tú mismo Le entregues Que tú digas No, no Está bien Ganaste Ah, pero Al diablo Yo nunca le voy a decir Que ganó Al diablo Es perdiste Perdiste Te puede levantar Como tú quieras Pero tú perdiste Puedes hacer la guerra Que tú desees Pero tú perdiste Ya Cristo te derrotó Yo confío en esa palabra Y yo voy a tirar La red por mi boca Esta es la red Que yo avanzo Es una red Que va a traer Bendición a mí Ya Cristo te derrotó Tú eres un derrotado No tienes ni parte Ni suerte conmigo Yo soy un hijo de Dios Tengo promesas En la Biblia Que son para mí Una Biblia Que me dice Que Jehová Está conmigo Como un poderoso gigante Una Biblia Que me dice Que todo lo que yo pida Orando Él me lo va a conceder Una Biblia Que me dice Que me dieron autoridad Y potestad Para hollar Pisotear Serpientes y escorpiones Y nada me dañará Una Biblia Me dice Que en el nombre De Cristo Echaré Fuera Demonios Oye lo diablo Tú perdiste Esta pelea Está ganada Cristo La ganó para mí Lanza la red Confía en su palabra Y Él te va a dar La victoria A su nombre Estemos de pie Esta tarde Inclinemos nuestras cabezas Cerremos nuestros ojos Y vayamos ante la presencia Del Señor En oración Padre en esta tarde Yo he predicado Tu palabra Como tú me la entregaste Yo la entregué Y hasta donde tú la llevaste Yo la llevé Ni le añadí Ni le quité Y te pido Y te pido que esta palabra No torne atrás vacía Que sea prosperada En aquello para lo cual se envió Si aquí hay alguien Que no te conoce Sálvalo Si hay algún descarriado aquí Reconcílialo contigo En el nombre de Jesús Amén Si hablamos de Jesús Porque olvidamos sus palabras De ir por el mundo Predicando el mensaje De amor Por el cual la humanidad Sería libre Si hemos olvidado a Jesús